Bien, esta semana nos se informaban de un video que inclusive en principio fui tal vez una de las primeras personas que vio ese video. Lo reconocí inmediatamente porque soy de Pueblo Nuevo y sé que donde estaba jugando ese niño en principio yo no sabía quién era ni quiénes eran sus padres. Cuando yo veo, digo, mira, pero este es un frasquito este muchachito. Se le fue una mala palabra, pero eso es parte de, es una expresión que utilizamos mucho, la que él dijo y la utilizamos en diferentes situaciones. Porque no es solamente la parte sexual, sino cuando usted hace algo bueno y usted se impone y a usted le reconoce que a pesar de la adversidad de que habían estado en contra de usted y usted se impone y hace lo que usted dice, es que a mí hay que, o sea, no estoy diciendo que está bien, pero tampoco vamos ahora a satanizar una expresión que muchos de nosotros en un momento determinado lo hemos utilizado. Después cuando comienzo a investigar me doy cuenta que el padre y la madre, lo conozco, son de Pueblo Nuevo, el padre Fla, que hay que decirlo, Fla es el electricista de barrio. Fla, en Pueblo Nuevo, Fla es el que le pone la luz a todo el mundo. Claro, ya no es ilegal, ya Fla ya no hace eso. Ya Fla lo hace, ¿por qué? Porque ahora ya viene en el sistema muchos sectores que es automático, creo que en Pueblo Nuevo también lo tiene, pero antes te costaban la luz desde el alambre, usted pagaba y le decían en 24 horas y 48 horas. Entonces Fla, él es el electricista de barrio, que cable, que se dañó, que pasó un camión y se rompió y se llevó el cable, Fla lo pone también. Y en el caso de Romeri, la conocemos porque a su familia la conocemos muy bien y estamos de alguna u otra forma. Cuando yo me entero que es el Fla, que es el hijo de Fla, que yo hubiese un muchachito nacer, le digo yo, pero déjame hablar y llamo a Fla. Con mi hijo le digo, Emil, llámate a Fla y dile que yo quiero hablar con él, porque no tenía el número. Él salió a Montealo, en Pueblo Nuevo, lo encontré, hablé y le dije, mira, vamos a hacer una entrevista con él y vamos a armar el rebú en las redes, porque él ha sido una persona que la gente le ha gustado, la forma de él jugar y más que todo lo que le llamó la atención, que es descalzo en medio de cemento, usted sabe que eso raya, eso pela. Entonces este muchachito con esa destreza jugaba. Hicimos la entrevista. Y cuando hicimos la entrevista. Ok, vamos a recordar un poquito de lo que fue esa primera entrevista. Agradecer nuevamente a nuestros amigos de Cachicha, que siempre están ahí presentes. Sí, a nuestros amigos de Cachicha que siempre están ahí. Y yo quiero decir algo. Antes de que ustedes vean esto. Cuando yo se lo planteo a Nelson Javier, yo digo, mira, Nelson Javier, sería bueno como cabe, encaja dentro de tu programa. Yo como director de prensa puedo hacer lo que yo quiera con el apoyo de la dirección de este canal. Pero también está la línea de respeto. Una persona como Nelson Javier y otros productores de este canal, usted no puede imponerse y decirle, mira, vamos a hacer esta entrevista y eso es. No, yo soy una persona conciliadora. La gente que me conoce sabe que soy muy respetuoso. Y le digo, Nelson, como él encaja, vamos a hacerle. Nelson, que le reitero, le agradezco la confianza que deposita en mí. Como una producción con tanto rating, yo no tengo que anunciarme ni tengo que hacer protocolo en Buena Noche. Y para mí eso es más importante que cualquier cantidad de dinero que yo me pueda ganar en un trabajo. El respeto tanto de Nelson, de su esposa Doña Loli, de sus hijos, más que todo Pedro Javier, que me dice, me besa la mano, me dice si es un tío, y de todo el personal de producción de Buena Noche. No tengo cómo agradecerle el respeto hacia mi persona y a mi familia. Y yo, muy agradecido de eso. Le comento eso al Coco y le digo, vamos a hacer esta entrevista. Vamos a recordar esta entrevista que le hicimos a el flaco Mambo, que se ha convertido en una celebridad por su forma de jugar. Vamos a ver esa primera entrevista que le hicimos y que ha trascendido por una pregunta que le hice, pero no la hice con mala intención. La hice porque creía que por la forma de jugar de él, se parece mucho a LeBron James. O sea, la cuestión de la tanería. Creía que él me iba a decir eso, pero es un niño. Y como niño, los niños no mienten, son honestos. Y él habló lo que él entendía y creía que era su baloncetista favorito. Pero vamos a recordar esa entrevista. Pablo Aguilera, me imagino que él como manager debe ser bueno porque como jugador está fuera de peso. Pablo, honor, cariño, respeto y comenta que nos tiene hoy, te lo agradecemos en el alma. Ahí está en Buenas Noches, Pablo Aguilera. Buenas Noches, Pablo. Buenas Noches, Nelson. Buenas Noches a todos los televidentes. Buenas Noches. Estamos aquí en estos momentos en Pueblo Nuevo. Ya ustedes pudieron ver en la introducción las expectativas que se han hecho con lo que ha sido el fenómeno del momento en las redes sociales. Y es un jovencito nacido aquí en Pueblo Nuevo que ha llamado la atención de jugadores tan estrellas como LeBron James. Y entonces quisimos venir aquí para que ustedes conocieran un poquito más de lo que es esta joven promesa y lo que podría ser una estrella no solamente del baloncesto de la República Dominicana, sino también a nivel internacional. Y aquí estamos con la familia, aquí estamos con la estrella en estos momentos de las redes sociales. Ronali, ¿verdad? ¿Qué se llama? Rodali. Rodali, ¿cómo te sientes? Bien. Pero primero, Coco, vamos a hablar con los padres. ¿Cuál es el nombre suyo, doña? Rosmery. Rosmery. ¿Y usted, caballero? Raimundo. Raimundo. Doña, ¿cómo usted se siente con esto? Porque esto ha sido como que de repente... Ustedes estaban preparados para esto. ¿Qué ustedes piensan de eso? Bueno, yo me siento bien de eso. No, no estábamos preparados, pero él siempre ha tenido entusiasmo con su baloncesto. Hermano, usted le ha incentivado... Yo lo conozco a usted. No le voy a decir el nombre que le decimos nosotros. Porque usted es conocido por lo que con otro nombre. ¿Cómo te sientes de todo esto? ¿Qué tú crees? A partir de ahora, ¿qué piensan ustedes hacer? Me siento orgulloso porque tengo una estrella que Dios me la envió. Estoy muy contento de tener una familia bien linda. Y nada, tirar para adelante con él. Tratar de superarlo más de lo que él es. Llevarlo a lo que él quiera. Entonces me siento feliz. En las redes han hablado de que Lebron Jens se ha interesado en eso. ¿Es verdad o es mentira eso? Sí, es muy cierto. Lo ha llamado la atención a Lebron. Porque así me hizo sugerir. Sugerieron mucho baquebolista así en el momento que él estaba. Recalzo así, sin poloche. ¿Tú entiendes? Ellos lo... Ellos lo tienen en cuenta. Ustedes me han tomado mucho en cuenta. Y yo estoy muy contento, muy contento. Bueno, mira... Coco, ¿tiene alguna pregunta? Porque vamos a hablar con la estrella ahora. Sí, sí. ¿Pero tú tienes alguna pregunta para los padres o para el estrella de este momento? Yo quisiera saber si sus padres o el papá jugó baloncesto en algún momento. Hermano, dice Nelson Javier en pregunta, Nelson, que si usted ha jugado baloncesto o qué deporte ha practicado. Yo jugué baloncesto, pero me gustó más a la pelota. Y a él, ya que no pude ser muy famoso en el baloncesto, lo es mi niño. Pablo. Ahora ahí está. Ahora vamos a hablar, Coco. Dale. Porque tenemos también al presidente del Club de Pueblo Nuevo, José Luis Aracena, nuestro amigo, que vamos a hablar con él. Dígame usted, una pregunta. Él juega en alguna categoría en el club, ahora que veo ahí a Aracena, o lo que juega es el baloncesto callejero 3 para 3, ¿qué se juega? Bueno, pues vamos a comenzar entonces con José Luis, que es presidente del club. En el caso de este niño, ¿en qué categoría juega o simplemente es algo que juega en las calles? Bueno, muy buenas noches. Un saludo para ti, Coco, y para toda la audiencia. Para nosotros es un verdadero placer estar en esta conmoción que se ha armado, este ánimo que hay deportivo. Donde, por eso hemos dicho, Dios nunca falta. Y cómo el mundo entero hoy está. Bueno, ahí ustedes pueden ver. Vamos a ponerle en breve lo que ha sido tal vez la nota más importante y más trascendental de todo esto. Y fue la pregunta que le hice a el flaco Mambo, que es como le conoce todo el mundo en Pueblo Nuevo. Porque al papá le dicen Fla, un flaco que todo el mundo, o la mayoría, yo creo que Pueblo Nuevo lo conoce todo el mundo a Fla. Y entonces a él le dicen el flaco Mambo. Tiene unas habilidades y unos dones terribles. Que ojalá que ese muchacho pueda, porque voy a hablar de eso también, de que mucha gente ha criticado lo que hizo Nelson Javier con entregarle una estufa y una nevera. En breve yo le voy a decir por qué lo hizo Nelson Javier eso. Pero vamos a ver el momento que ha sido el boom en términos de lo que es estas declaraciones de este niño. Coco, voy a hablar con la estrella ahora en estos momentos. ¿Quién fue el que te grabó a ti con esa...? ¿Fue con un celular que te grabaron? Sí, fue un... ¿Quién te grabó y quién fue el de la idea? Fue un amigo mío que me grabó de una liga que juega en la cancha. Yo estaba jugando así y él me puso a grabarme. Y yo me puse a jugar y hice la jugada y se me completó y todo salió bien. Tú le dijiste, grábame. ¿Era un uno para uno que estaban jugando? Sí. ¿A un cuánto? A un 22. ¿A un 22? Yo te voy a hacer una pregunta ahora. ¿Cuál es tu jugador favorito? Stephen Curry. Pero Lebron está contigo. ¿Qué pasa? Sí, pero Curry fue quien me motivó de la primera vez. Pero Lebron es duro también. De otra parte Lebron está conmigo también. Bueno, ahí está lo que dijo y lo que ha sido la nota. Antes de recibir algunas llamaditas, dos cosas. Primero, yo conozco, hace mucho tiempo que conozco a Nelson Javier. Yo tengo alrededor de 25 años, 28 años, desde el 92 estoy en los medios de comunicación. Me inicié como camarógrafo. Primero, aprendí en el canal 7 Cibao y aprendí como aprendían los camarógrafos de antes, haciendo el 8 en el cable, limpiando los cables de las cámaras. Y ahí ingresé a la universidad y me puse a estudiar comunicación social, que es mi profesión y del cual me gradué en el 97. Porque, usted dirá, pero tú duraste cinco años, cinco años y pico en la universidad. Claro, porque en ustedes aquí solamente era un solo día de clase, que era los sábados. Entonces, muchas veces, cuando no se abrían grupos, teníamos que esperar a los próximos ciclos. Y eso desaceleraba el proceso de graduación de muchos. La mayoría de los que no graduamos en UTESA, cuando comenzó la carrera de comunicación, duramos entre cuatro años y medio y cinco años y medio. El promedio de todos. ¿Por qué? Porque era un solo día de la semana, eran los sábados, el día entero. Entonces, de ahí comencé a trabajar como camarógrafo de estudio. De ahí, entonces, trabajé como camarógrafo de exteriores. Me inicié como camarógrafo de exteriores con Justo Bello y Averrojas en círculo deportivo. De ahí pasé con el doctor Aguilera como camarógrafo, después como coordinador. Después trabajé como camarógrafo de estudio en Teleunión. Ahí, entonces, cuando conozco a mi hermano José Fabián, que me dice, Pablito, además de ser camarógrafo, yo quiero que tú me coordines del piso aquí de ustedes y nosotros. Trabajé con él. Trabajé como camarógrafo también de exteriores. Cubría todas las actividades, tanto a la capital y en otros sitios. Y ya después de ahí, entonces vino la graduación y comencé a ejercer mi profesión de comunicación. Nunca pensando en que quería estar delante de las cámaras porque no era mi intención. Yo estudié comunicación porque me gustaba la producción de televisión. Y ya el resto es historia. Ahora, yo conozco al coco desde que yo inicié. Y si hay una cosa que Nelson Javier ha sido constante, ha sido en querer dar. El coco da lo de y lo que no es de. El coco, cuando ve a una persona necesitada, no importa que tenga 10 pesos en el bocillo, él lo da. Entonces, criticar de que el coco está buscando fama, de que el coco está buscando fama, dándole a eso. No, hombre, no, el coco no necesita eso. Señor, y le voy a decir algo. Buenas noches. En estos momentos es uno de los programas que más rating marca. No solamente en Teleuniverso, sino en la región y el país. Él no necesita de dar una estufa o una nevera para hacer rating. Ahora, aquí hay una falta de valores enorme en este país. Y cuando usted ve muchachos con esos dones, con esas habilidades, lo menos que usted puede hacer es resaltarlo. Como él, hay cientos en este país. Pero ese niño colocó y se vio las habilidades. Qué de malo está, qué de pecaminoso está en que, que no fue el coco que le dijo, te voy a regalar una nevera así, sino que le dice, qué tú quieres para el regalo de tu madre. Y ese niño, con la humildad que lo caracteriza, dijo, no, yo lo que quiero es un ramillete de flores y una, una caja de chocolate. Y el coco le dice, no, yo te voy a, ¿qué tienen ahí? Yo estuve ahí porque esa entrevista que se hizo, no la hicimos en un estudio de televisión, la hicimos en su casa. Esa estufa que yo presento ahí, no estaba, está dañada, eso es solamente el cajón. Los que tenían una estufita de dos onillas. ¿Y a quién no le gustaría que le cambiaran esa onillita por una estufa moderna? La nevera, una nevera vieja, destartalada. Porque es una cosa, estamos criticando y criticamos las redes sociales y criticamos y criticamos. Pero eso es un sacrificio que hacen los productores, en este caso no es San Javier. Ese dinero, muchas veces, es dinero de publicidad que ellos se lo descuentan. Entonces yo creo que debemos ser un poquito más humanos, más sensatos a la hora de criticar una acción. Lo de la beca, bueno, ese niño estudia. Ahora, ¿quiénes tienen que velar por qué ese niño sigue educándose deportivamente y también en la escuela, académicamente? Primero, sus padres y segundo, el sistema educativo de este país. Que ya debió el director regional de educación o el profesor de educación física decirle, vamos a ponerlo en un programa especial. Atención a Bernardo Fría, a mismo José Luis Aracena. Vamos a coger esos muchachos talentos y vamos a ponerlo en un programa especial. Vamos a protegerlo. Eso sí, pero eso no es una responsabilidad de un productor de televisión. Ya nosotros partimos e hicimos nuestro papel. Dar a conocer. Usted tiene un talento que canta, que declama. Eso, escríbanos. Y nosotros vamos y lo vamos a resaltar para promoverlo. Porque este canal del universo se ha caracterizado básicamente por proteger y apoyar el talento de la región. Es un canal que se ha convertido en el líder de la región. Y aquí no hay nada que sea una preocupación o un problema para la región. Que este universo no se preocupe en tratar de resolver esa situación. Quise decir eso porque es bueno a veces, porque es muy dado a criticar, a decir cosas. Señores, ser productor de televisión y tener un corazón como Nelson Javier. Yo creo que también debemos ser, debemos aprender a escuchar. Y además, si usted escucha una parte, escuche completa la entrevista. Vea la entrevista. Entra en el canal de YouTube de Nelson Javier, de Buena Noche. Hazle cachicha. Y ahí ustedes escuchan completamente, detenidamente, la entrevista que se le hizo a ese niño. Y ustedes van a entender algunas cosas por las que se hicieron todos.